¡Suscríbete! Bien jugada desde la derecha, viene el centro atrás y otra vez Ernesto Tecla Farías para marcar el 3 a 2, si América de Cali lo daba vuelta de estar perdiendo 1-0 y 2-1, lo pasaba a ganar 3-2, minuto 18 del complemento, bien por Tecla Farías con su doble, de primeros goles que hace en el 2017.